Ocho de la mañana con dos minutos, tenemos más noticias para ustedes. Las gasolinas Extra y Eco País subirán de precio esta misma semana. La medida fue anunciada como irremediable. Patricio Díaz con los detalles. Los ministros dicen que el gobierno no tuvo opción y que se vio obligado a revisar el subsidio de las gasolinas Extra y Eco País. El precio de este combustible pasará de un dólar cuarenta y ocho centavos el galón a uno con ochenta y cinco. El ministro de Finanzas da sus razones. La situación económica del país es insostenible luego de diez años de un manejo irresponsable de las cuentas estatales. Y que además hoy ve como una variable importante para la generación de ingresos del país como es el precio del petróleo se reduce cada día más. La medida se deberá ejecutar en cuanto el presidente de la república firme el decreto. Se tiene previsto que es esta semana, entre jueves y viernes a más tardar. Martínez explica que ni taxis ni vehículos de transporte de mercancía se verán afectados. Ellos tendrán una compensación en base a los datos del SRI y la ANT. Más del ochenta por ciento están registrados de tal manera que eso facilita el aporte que el Estado hará para evitar que eso genere una escalada de precios. Ni el precio del gas ni del diésel se toparán. Pero las medidas incluyen el salario de los ministros. Sus remuneraciones tendrán una reducción del diez por ciento y del cinco por ciento los cargos conocidos como del alto jerárquico superior. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en dos escalas salariales previo análisis. Pedimos a las otras funciones del Estado hacer un esfuerzo similar. Esto implica un pedido para la reducción de salarios en asamblea, función de transparencia y función electoral, entre otras instituciones. Pero hay más medidas en el sector público. Estas medidas, según el ministro, implicarán un ahorro de 700 millones de dólares, 400 por el incremento en gasolinas y 300 por la reducción en el sector público. Estos recursos irán a una cuenta específica para cumplir los servicios de salud y las pensiones jubilares del IES, además de proteger la dolarización.